Pipino, ahora que decís eso, ¿pudiste cumplirle algún sueño a tu mami que antes, cuando no había recursos, cuando vos no eras golador, cuando no estabas en River, en México? Y mira, pasa que mi mamá me transfiere a River Plate en aquel entonces, sin hablar mucho de lo que es, sin ser soberbio ni nada por el estilo, ¿no? Un millón ochocientos mil dólares transfiere ella a mí pase a River, ella hace toda la negociación, todo completo. Ella era tu representante. Ella fue a agarrar la posta completo y ella no me dio un peso, ella agarró, agarró y se le quedó todo, 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 todo completo. ¿Y qué es, Bessi? Un millón ochocientos mil dólares. Bessi, salud. Pero no es nada. Tu mamá se le sentó en la oficina del presidente de River. Mi mamá se va, mi mamá se va en la cancha de River, nosotros clasificamos de Mar del Plata. Ella con zapatillas, zapatillas hawaianas, su sombrerito, su bombo y su bandera paraguaya. Llega a la institución de River Plate, espera cinco horas para hablar con el presidente de River y le dice, no sé cómo hizo para llegar, porque River hay una, dos, tres, cuatro, cinco lugares para tomar, para llegar a la secretaria. Y le dice la secretaria, señora, ustedes tienen que sacar audiencia, no puede meterse aquí. No, yo soy Nidia Concepción Amarilla de la Cueca, casada con tres hijos paraguaya, que esto, que lo otro, le tengo que hablar al presidente. Doctor Alfredo Dávich, aquí una paraguaya, y no, señora, el presidente no le puede, no, dígale que no me voy ahí, cinco horas se quedó ahí. Llama al presidente, ¿ya se fue la paraguaya? No, no, doctor, sí, acá la paraguaya. No se iba a ir, cinco, seis horas, agarra, le llama otra vez al presidente y le dice, hacerla pasar a la paraguaya, pero estate atenta por cualquier cosa, le dice. Entonces agarra, me levanto también yo, y le dice, le acompaña la secretaria, le abre el despacho de River Plate completo, todas las copas, la bandera, todo completo, y adelante, señora. Y le ve al doctor Alfredo Dávich y le dice, una noche tibia, nos conocimos, junto al agua azul del Pacaraí, señora, canta muy bien, por favor, tome asiento, le dice el presidente. Le ganó el corazón. Agarra, se sienta y le dice, doctor Alfredo, yo sé que el club River Plate es un club prestigioso, yo quiero que mi hijo juegue acá y necesito que lo compre ahora, le dice. Le golpea toda la mesa a mi mamá, al presidente River, y se ríe el presidente y le dice, señora, pero ¿quién es su hijo? No lo conozco. Mi hijo es Nelson Cuevas, el mejor de Sudamérica, ahora le eligieron el mejor lateral derecho. No le va a defraudar porque es mi hijo, y al árbol se lo conoce por su fruto, así es que no le va a fallar porque es paraguayo, le dice. Agarra el teléfono directamente al pelado Díaz. Pelado, sí, lo conoce a un, yo necesito saber si es bueno o va a funcionar. Lo conoce a Chico Cuevas, y evidentemente todo el cuerpo técnico le da a todos. Y Ramón Díaz le dice, sí, sí, es un chico interesante. Gracias pelado, puf, corta. Señora, vamos a hacer negocio, le dice. ¡Guau! ¡Ahí nomás ya! ¿Por qué creen que yo no le digo nada a mi mamá? Nunca le voy a decir nada, porque mi mamá es lo... Y conste que me putea todos los días, todos los días me putea. Pero ella es como es, y yo me la banco porque es una mamá de oro. Es así decir. No sechen y yo tú. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! Gracias.